siguiendo con los tops hoy tenemos un top de los mejores xiaomi hablando de la gama media y la gama media baja aquí vamos a poner cinco teléfonos que recomendamos al día de hoy por menos de los 250 dólares obviamente esto varía de país a país ya que a todos los países no llegan los mismos precios con los diferentes teléfonos pero bueno es más o menos lo que tenemos así que amigos esto es tc autotecno y empezamos abriendo esta lista con el poco m3 un teléfono que ya todos conocemos pues bueno este llegan dos versiones 4 de ram con 64 de almacenamiento 4 de ram con 128 yo te recomiendo la de 4 con 128 cuenta con una pantalla de 6,53 pulgadas tipo ltps lcd con una resolución full hd plus y una relación de aspecto 19.59 monta el procesador cual con snapdragon 662 que obtuvo más o menos 185 mil puntos en antootho una batería de 6000 miliamperios hora que no te va a dejar botado para nada una cámara principal de 48 megapíxeles con focal 1.79 y una de selfie de 8 megapíxeles con focal 2.0 este teléfono llega con android 10 y con miui 12 como su capa de personalización los precios se los estoy dejando aquí en pantalla si hablamos del siguiente tenemos al uno de los que pues bueno salió hace poco y es el xiaomi redmi note 10s y es que bueno este teléfono llega en tres versiones para su versión global 6 con 64 6 con 128 u 8 con 128 también hay una versión internacional que son las mismas versiones pero sin nfc pero bueno la versión global es la que llegó a la mayoría de latinoamérica este teléfono cuenta con una pantalla de 6,43 pulgadas en resolución full hd plus es una tipo amoled con una relación de aspecto 29 monta el procesador mediatek helio g95 que obtuvo más o menos 320 mil puntos en antutu una batería de 5000 miliamperios hora y una cámara principal de 64 megapíxeles con focal 1.79 y una de selfie de 13 megapíxeles con focal 2.45 este teléfono ya llega con android 11 y con miui 12 como capa de personalización a sus últimos sistemas operativos en el siguiente también tenemos de la línea redmi al redmi note 9t un teléfono que podríamos denominarlo gama pues si lo dejamos en la media de todas formas este teléfono llega en dos versiones 4 con 64 o 4 con 128 yo te recomiendo la de 4 de ram con 128 de almacenamiento interno cuenta con una pantalla de 6,53 pulgadas tipo lcd ips con una resolución full hd plus y una relación de aspecto 29 monta el procesador mediatek dimensity 800 u tipo octa core que obtuvo más o menos 343 mil puntos en antutu una batería de 5000 miliamperios y una cámara principal de 48 megapíxeles con focal 1.79 y una de selfie de 13 con focal 2.25 este teléfono llega con android 10 y con miui 12 si no estoy mal creo que si se actualiza a android 11 vuelvo y lo digo si no estoy mal no estoy bastante seguro de este dato pero bueno en el siguiente puesto tenemos a uno que podríamos denominarlo en la gama media baja aunque pues bueno muchos lo denominan en la media y es el xiaomi redmi 10 y pues bueno este si tenemos varias versiones tenemos 4 de ram con 64 de almacenamiento con nfc y uno sin nfc tenemos 4 con 128 con nfc y uno sin nfc y tenemos el de 6 de ram con 128 uno con nfc y uno sin nfc pues ya depende lo que se acomode a tus necesidades yo te recomendaría el de 4 de ram con 128 ya sea con nfc o sin nfc cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas ltps lcd con una resolución full hd plus teniendo una relación de aspecto 19.59 monta el procesador media tegelio g88 que obtuvo más o menos 210 mil puntos en antutu una batería de 5000 miliamperios horas y una cámara principal de 50 megapíxeles con focal 1.8 y una de selfie de 8 megapíxeles con focal 2.0 este teléfono ya llega con android 11 y con la capa de personalización de miui 12.5 y por último tenemos al xiaomi redmi notes 10 ya sea el normal o el 5g los dos son bastante recomendables en este caso vamos a hablar del redmi note 10 5g este teléfono en su versión global llega en cuatro versiones 4 con 64 4 con 128 6 con 128 u 8 con 128 yo te recomiendo la de 4 de ram con 128 de almacenamiento interno cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas en resolución full hd plus es una tipo lcd ips con una relación de aspecto 29 monta el procesador mediatek dimensite 700 que obtuvo más o menos 300 mil puntos en antutu una batería de 5000 miliamperios y en su cámara tenemos una principal de 48 megapíxeles con focal 1.79 y una de selfie de 8 megapíxeles con focal 2.0 este teléfono ya llega con android 11 y con la capa de personalización de miui 12 bueno amigos estos son todos los teléfonos que pues bueno obviamente es un top 5 porque la gracia es hacer tops que no sean tan largos pero si quieren un top pues más completo y más largo o con diferentes teléfonos pues tranquilo pueden dejarlo en los comentarios y yo lo estaré haciendo de todas formas recuerda que ya tenemos un montón de tops que hemos hecho de fin de año así que pues si no quieres perderte lo puedes darle al botón de suscribirte yo sin embargo me despido saludos los quiero cuídense y bendiciones nos vemos la próxima y